Estas mujeres son damas voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio, centro asistencial al que llegan pacientes con todas las necesidades. La mano ayuda la de ellas, quienes acuden al buen corazón de los barranqueños para atender las dificultades de los enfermos. Hoy día requieren del apoyo de todos. Las ayudas que estamos necesitando son pañales para adultos, pañales para niños, ropita usada pero en buen estado, chancletas, pañitos húmedos, cremas, implementos de aseo. Es que está llegando mucha gente venezolana y eso se va rapidito todo y estamos necesitando con urgencia ropa para hombres. También necesitan ropa de hombre. Han ingresado al Hospital Ciudadanos de Nacionalidad Venezolana que no tienen recursos y menos familia en esta ciudad. Aquí llegan muchas personitas que están enfermas y no tienen con qué cambiarse, no tienen implementos de aseo. Igual habitantes de la calle llegan muchos también. Entonces también eso es lo que se necesita para poderlos ayudar a ellos. Las mujeres al servicio de los más necesitados ven en la labor de servir su mayor pasión. Sí, sí, así es. La verdad que bueno, entré un día, vine a probar, a ver si me gustaba y si me amañé, me quedé porque es tan bueno ayudar a nuestro hermano necesitado. A ver, tantas necesidades que hay aquí en este hospital y que uno pueda suplir, no todas, pero sí en algo les puede suplir las necesidades a ellos. Actualmente hay 17 mujeres voluntarias en el hospital trabajando y apoyando a los pacientes vulnerables. Actualmente hay 17 mujeres.